central, doctor Julio Rolón, viceministro de salud, doctor Roberto Cotto, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Paraguay, y el doctor Guillermo Sequera, director de vigilancia de la salud. Los hemos convocados para anunciar efectivamente y confirmar el primer caso de coronavirus en el Paraguay. Se trata de un adulto joven, treinta y dos años de edad, proveniente de Ecuador, con nacional. Él se encuentra en este momento en muy buen estado general de salud, ha consultado por un cuadro febril y un cuadro con problemas de garganta. Actualmente, como decía, se encuentra en muy buen estado de salud. Todos los contactos, tanto de personal de blanco como los contactos personales del paciente, están en este mismo momento siendo monitoreados, se ha hecho un mapeo, y están siendo contactados cada uno de ellos. Queremos aprovechar la ocasión también para enfatizar las medidas de protección personal que debe tener la gente. Hemos ya informado acerca de la necesidad de insistir con el lavado de manos, con la etiqueta de la tos, que significa básicamente poder toser en la flexura del podo. El uso de tapabocas es exclusivamente para aquellas personas que tengan síntomas respiratorios, es decir, es mayormente para proteger al resto de aquellas personas que tienen algún síntoma respiratorio, como hemos mencionado, ¿verdad? Queremos enfatizar también, esta persona se encuentra en este momento en su domicilio bajo cuidado, va a ser visitado en forma constante por la dirección de vigilancia de salud y su equipo de reacción rápida. Queremos también agradecer la colaboración de la prensa, de toda la comunidad de la ciudadanía, enfatizar que aquellos países que han tenido una respuesta muy efectiva frente al coronavirus al instalarse en sus países, lo han hecho sobre la base de una colaboración muy estrecha entre los medios de prensa y la ciudadanía en general. Es muy importante manejar la información de modo correcto, queremos solicitar eso también, que se maneje con el debido respeto a la discreción de todas las personas y que se restrinja la información oficial a la que provenga del Ministerio de Salud Pública. Esto es importante para poder tener de manera efectiva una de las armas más importantes en la lucha contra el coronavirus, que es la colaboración de los ciudadanos, todos aquellos que estén o hayan estado en países donde hay circulación del virus. Entonces, contamos con su apoyo, con su colaboración de la información, de modo a poder hacer la vigilancia correspondiente y poder protegernos todos y avanzar con esto. Así que, por el momento, esta es la información preliminar que podemos darle. El centro operativo de emergencias que está activado va a dar reportes diarios en cuanto a los avances, monitoreos y potenciales casos. Nuestros esfuerzos están en este momento dirigidos a evitar la circulación del virus por el mayor tiempo posible. Estamos en una fase, entonces, de mitigación en este momento y quedamos a disposición de ustedes para los interrogantes que puedan tener. Muchas gracias. Doctor, se sabe, bueno, cuando llegó esta persona primero al país, desde y cuando empezó a presentar los síntomas, como para saber, bueno, cuánta gente podría estar, podría estar en contacto con esta persona. Tienen datos de, bueno, el total de estas personas que están siendo vigiladas en este momento y también de qué ciudad es, al menos como para que la gente que está en esa zona, si presenta algún tipo de síntoma, también ya pueda consultar directamente. Sí, esta persona llegó en los primeros días de marzo. Tenemos el número de contactos exactos, tanto personal de blanco, consultor en un establecimiento de salud del departamento central, la área metropolitana. Todos los contactos están identificados, varios de ellos ya fueron abordados y serán continuamente monitoreados por la dirección de vigilancia de la salud. Doctor, aquellas personas que tengan algún síntoma de algún tipo de resfrío, ¿qué debe hacer y dónde se debe acudir? Ya que no todos los casos van a ser de coronavirus, doctor. ¿Dónde se acude, ministro? Perfecto, bueno, como habíamos hablado antes, la delineación de un caso sospechoso tiene dos elementos principales, ¿verdad? Por un lado, y más importante que todo, es definir de dónde ha estado esa persona. Si esa persona ha estado en un país con circulación del virus, por ejemplo, China, norte de Italia, Corea, en este caso Ecuador, ciertas zonas de España, como Madrid, por ejemplo, ese tipo de personas, entonces, tiene uno de los elementos. El siguiente elemento es el de tener un cuadro clínico que puede ser síntomas leves, como, por ejemplo, tener un dolor de garganta, o poder tener una congestión nasal, o secreciones nasales, esos son síntomas leves. Cuando tienen ese tipo de síntomas, cuando conforman este caso, si no han estado en contacto con algún personal, entonces es importante que las mismas se mantengan en su domicilio y que llamen al 911, donde hemos instalado en esta semana un personal de blanco justamente para evacuar las dudas. Si tiene dudas respecto al país donde estuvo visitando, ni si no sabe que si hay o no circulación, entonces, a través del 911 y de ese personal puede evacuar esas dudas. Ministro, ¿por qué en su residencia la persona, y no en un lugar, en un sanatorio privado, lo que sea uno, verdad? Y el Ministerio de Salud, ¿cree usted que tiene infraestructura personal adecuado para controlar esta situación? Sí, muchas gracias por la pregunta, muy importante. Y efectivamente, cuando una persona, habiendo venido de alguno de los territorios, como mencioné, con circulación del virus, presenta síntomas leves, como son, por ejemplo, la secreción nasal, la congestión nasal, la picación de garganta, por ejemplo, ese tipo de personas no solamente puede, sino que es recomendable que se mantenga en sus casas, y que de allí, entonces, sea evaluado por una, por un, por la dirección de vigilancia de la salud, a través de los mecanismos de contacto que he mencionado. El Ministerio de Salud ya presentó una alerta epidemiológica en el día 23 de enero de este país, una semana antes de la declaración de la Organización Mundial de la Salud, y viene preparándose desde entonces para la posibilidad de la llegada del virus aquí. Entonces, estamos trabajando no solamente desde el Ministerio de Salud Pública, sino con un enfoque del Consejo Nacional de Salud, con la colaboración de todos los otros subsistemas de salud. Vale decir, el Instituto de Previsión Social, tenemos las fuerzas públicas, hospital militar, hospital de policía, también el sector privado, con todos ellos me he reunido de manera colectiva o individualmente, justamente para poder tomar las medidas pertinentes en este sentido, y estamos preparando. Pero quiero enfatizar una vez más lo que he mencionado antes. La gran lucha y el resultado más favorable se va a dar con el apoyo continuo y la colaboración de la ciudadanía. En la medida que nuestros propios ciudadanos nos ayuden reportando cuando están viniendo de zonas afectadas o si tienen dudas al respecto, se mantengan en sus hogares y podamos hacerlo de manera responsable, entonces eso va a favorecer aún más nuestra respuesta efectiva. Y es por ello también que enfatizo, es muy importante tener mucha responsabilidad en el manejo de información que es privada o información que incluso ni siquiera es oficial y que a veces circula por las redes y que puede estigmatizar, digamos, a personas que pueden estar bajo esa situación de vigilancia transitoria y desalentar el reporte que es lo que todos buscamos. Ministro, la consulta es, son dos consultas. La primera es si el INERAM sigue siendo el hospital de referencia o si van a establecer otros puestos. Y si pueden citar, por favor, en el interior cuáles son los otros puestos. Y por la segunda pregunta es para qué actividad específica fue el ciudadano paraguayo al Ecuador. Perfecto. Empiezo por la segunda. El ciudadano fue por cuestiones, digamos, de negocios al Ecuador. En el primer caso, el hospital de referencia es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INERAM. Esto está destinado para los casos graves en general y sobre todo para la validación de muchas cuestiones. Por el momento, todos los hospitales, tanto de todos los sectores deben preparar dependencias para poder hacer frente a las infecciones respiratorias agudas. Ministro, varias preguntas. Decía que la persona procede de Ecuador. Las personas que venían en ese vuelo con él, imagino que entró por el aeropuerto, están también en fase de cuarentena. ¿Cómo se encuentran esas personas? Sí. Las que estaban en el vuelo, la compañía aérea ha sido contactada y se tiene un protocolo que establece un cierto radio de influencia. Entonces, las hileras que están por delante y por detrás del pasajero con la información que es proveída por la compañía aérea también son parte de los contactos que van a ser abordados. Entonces, ¿cuántas personas habría ahora mismo en cuarentena relacionadas con este caso? Bueno, en este momento la precisión, puedo hacer, puedo darles sí la precisión del personal de salud, que son ocho. Sabemos también que hay contactos alrededor de la persona que son seis y hay otros más que hay que ir agregando. Eso es lo que le podemos adelantar, pero todos ellos serán abordados por la dirección de vigilancia de la salud. Ministro, ¿cómo reaccionó el mecanismo? ¿Reaccionó ante este caso o esta persona llamó al sistema y se comunicó con ustedes? ¿Y cuál fue el itinerario de esta persona desde que se detectó? ¿Hace cuántas horas se detectó? Y en el avión usted mencionó cuántas personas están en cuarentena y si se sabe todos esos detalles de la circulación que tuvo esta persona desde el momento y las horas en que se detectó el caso. Sí, bueno, el protocolo establece que los contactos sean abordados después de la vigilancia. Esta persona estaba bajo vigilancia del Ministerio de Salud Pública. El test se realizó en el día de la fecha y tan pronto el resultado se conoció y pasó por los controles pertinentes y la reprueba, entonces fue comunicado en el día de la fecha. Según lo que nos mencionan, ministro, esta persona no pasó por los controles, que nadie le realizó ningún tipo de control y él se notificó. ¿Qué pueden responder a eso con la vulnerabilidad que podría haberse dado en este caso? Bueno, es muy importante establecer Paraguay es uno de los doce países de las Américas que ha establecido más restricciones y los controles en su en sus aeropuertos, en sus puertos de entrada. Esto ha sido bastante efectivo. Tiene que recordar la ciudadanía que esto es una cuestión muy dinámica. En los en en ciertas fechas que ingresan personas hay países donde no estaba establecida la circulación de virus. Le voy a dar un ejemplo concreto. Si hace dos semanas alguien venía del norte de Italia, probablemente no era un caso a ser seguido. Y así sucesivamente, cada día está cambiando eso, lo mismo ha pasado con personas que provienen de España y de Madrid. Entonces, en el momento que esta persona llegó, justamente les estoy comentando que ha venido del Ecuador, en el momento que llegó no configuraba un caso propiamente, la persona después tuvo síntomas y acudió a un establecimiento de salud y es allí donde eventualmente y después de lo que ha surgido en los últimos días en Ecuador, entonces se decidió hacer la prueba pertinente en base a síntomas que estaban ocurriendo. Entonces, es muy importante tener clara la línea de tiempo en qué momento hay países que van engrosando la lista de aquellos que tenemos que ir chequeando. Entonces, ¿no fue sometido a ningún tipo de control? Cuando llegó, en la fecha que llegó, digamos, del Ecuador, de hecho, a la fecha, hoy, esto puede cambiar naturalmente a partir de ahora, pero Ecuador no era un país propiamente con circulación comunitaria del virus. Doctor, mencionó que esta persona llegó en los primeros días de este mes, pero básicamente seguimos en los primeros días de este mes. ¿Fue el primero? ¿Fue el seis? O sea, de acuerdo a eso, pues va a haber más personas que podrían estar en contacto con este con esta persona. El día 3 de marzo para ser efectivo y justamente estamos mencionando todos los controles pertinentes, el mapeo de los contactos se hizo y se está contactando con cada uno de ellos para hacer el chequeo pertinente. Es el protocolo establecido como se da en cualquier parte del mundo. Ministro, ¿de qué parte del país, de qué ciudad, de qué barrio, de dónde, dónde está alojado, dónde? Porque nos comentaban que se fue a trabajar inclusive durante dos días antes de saber que tenía... Sí, es muy importante, vuelvo a mencionar, resguardar la privacidad de todos nuestros pacientes, toda la información que sea relevante y que podamos compartir, lo vamos a hacer de manera clara y transparente. Pero vuelvo a enfatizar la necesidad de que hay ciertos datos que deben ser cuidados. Puedo mencionar que estamos hablando del área metropolitana del país y por el momento no puedo trasladar otra información. Vuelvo a insistir, muy importante también, que ninguna información que no provenga del Ministerio de Salud Pública se asuma como cierta. Ministro, la consulta sobre los análisis y la validación de los mismos. Si una persona consulta en un hospital privado, ¿qué se debe hacer en ese caso para validar y cuál es el lugar que está autorizado, digamos, para que el análisis sea certero? Sí, el único laboratorio que tiene validación en el país es el laboratorio central del Ministerio de Salud Pública. Así que cualquier estudio que se haga en cualquier otro subsistema, particularmente el sector privado, debe tener una contraprueba después en el laboratorio central por el momento hasta que algún otro método sea validado por la Organización Mundial de la Salud. Ministro, la consulta te habla de solamente hacer caso a los canales oficiales, pero de repente uno ve la población, incluso en redes sociales o en distintas partes, noticias falsas. En algún momento eso sería debatido como ley porque en otros países también se habla de eso, para no generar una paranoia colectiva o una psicosis. Yo creo que es un debate interesante que debe darse porque realmente pone en riesgo en muchas ocasiones, en este tema en particular, digamos, todas las medidas que podemos tomar desde salud pública. Además, veo con mucha preocupación en las redes sociales que documentos que lesionan totalmente la privacidad, incluso de menores, se circulan. Y también hemos visto información, reportes del Ministerio de Salud Pública que son de rutina de notificación obligatoria, que hacen alusión a enfermedades respiratorias, sin que eso signifique necesariamente casos de coronavirus van circulando y asumiendose como nuevos casos. Así que por eso es que estoy enfatizando mucho la necesidad de que trabajemos de manera coordinada. Nosotros nos comprometemos a proveerles la información en el modo más oportuno posible y lo más rápidamente posible, pero estamos a la ciudadanía a tener mucho cuidado con información que no sea oficial. Ministro, dos consultas. Usted habla de lavado de las manos y hay barrios en Asunción y en Central que hace 3, 4 días no tienen agua. ¿Cómo supera, cómo solucionar ese problema? Uno. Y la otra consulta es en el sentido de si esta persona vive sola en su residencia, hay familiares con él. ¿Cómo es el sistema que se establece? Sí, bueno, efectivamente siempre hay problemas que deben administrarse y hay déficits estructurales históricos que nosotros tenemos como desafío ir mejorando y cerrando las brechas, ¿verdad? Hay alternativas, ciertamente. Lo importante es enfatizar, digamos, que estas medidas que están en nuestro poder, en nuestro control, que son sencillas, pero tan efectivas como el lavado de manos, deben llevarse adelante. Lo que hemos mencionado también de toser en la flexura del codo y el uso de tapabocas solo en aquellas personas que están con síntomas, ¿verdad? Perdón, la segunda pregunta era... ¿Tenemos conocimiento que vive sola? Buenas tardes. Ministro, otra consulta. ¿Cuáles serán los trabajos a partir de ahora, teniendo en cuenta de que hay también casos confirmados en Argentina, en Brasil, por ejemplo, hablando específicamente de la frontera, a las personas que cruzan en vehículos por la frontera? Precisamente ahí volvemos al concepto de la circulación del virus, ¿verdad? Lo que estamos... Cuando hay casos aislados que son importados, como es el caso de Argentina y Brasil, esa es la situación por el momento, tanto todos nuestros vecinos y todo como región y cualquiera de los países está en este momento en una fase de poder contener y postergar al máximo posible la circulación del virus. Mientras no haya circulación del virus en esos países, digamos, la circulación de nuestros compatriotas y de los nacionales no corre el riesgo. Ahora, eso habrá que ir valorándolo en forma continua. No obstante, recordemos que aquí sí ya estamos hablando de ciudadanos del Mercosur, que no tienen ninguna traba para poder circular libremente nuestro mercado. Entonces, lo que es importante es que todos tomemos los recabos suficientes y por eso enfatizo de manera reiterativa casi, les pido disculpas por eso, la necesidad de poder generar un ambiente de tranquilidad que propicie, que favorezca que los ciudadanos puedan colaborar en caso de que hayan estado en zonas de circulación y que estén presentando síntomas. Otra consulta, ministro. En el caso de que un extranjero ingrese al país y dé positivo al examen de coronavirus, ¿qué medidas se tomarán desde el ministerio? Sí, bueno, depende del estado en el que esté y en dónde se encuentre, ¿verdad? Si hay circunstancias donde pueda mantener, en primer lugar, sobre la base de síntomas leves, pueda mantenerse en el lugar donde se encuentra, digamos, en aislamiento, entonces se irá allí. Si no es así, nosotros estamos previendo lugares donde pueda haber personas que estén en recuperación o en aislamiento pertinente, incluso lugares donde pueda darse zonas de cuarentena, de con nacionales que pudieran venir en caso de ser necesario. Estamos previendo todos los escenarios y todo eso se va a desplegar en base a un plan nacional de contingencia contra el coronavirus que está aprobado, desarrollado y efectivo en este mismo momento. Ministro, varias consultas. Ha dicho que era una persona de 32 años. ¿En qué estado de salud se encuentra? ¿Cómo tiene que evolucionar hasta que se le dé la alta o si se le va a trasladar a un al INRAM o a su centro de referencia? Otra pregunta más. ¿Cuántas personas ahora mismo, personal sanitario, estarían capacitadas para atenderle? Y una tercera pregunta. Se decía durante mucho tiempo que con el calor no se podía transmitir el virus. Ahora estamos en una época de calor. ¿Es cierto que no se puede transmitir con el calor o a pesar de la temperatura se sigue transmitiendo? Sí, el paciente se encuentra en este momento en franca mejoría, incluso mejor, digamos, de su consulta inicial. Así que nosotros anticipamos, aunque naturalmente va a ser monitoreado diariamente en su casa, anticipamos una completa recuperación del mismo. El tema del calor, bueno, es si bien es cierto que el frío favorece la circulación del virus, el calor en sí nos representa un obstáculo insalvable para el virus. Entonces hay que mantener la calma, pero por otro lado no subestimar esto y mantener estos cuidados que hemos mencionado anteriormente. Existen países actualmente que tienen circulación local de virus que están en el hemisferio sur, es decir, en estación de verano, donde hay una circulación menor, pero no deja de haberla. Así que es importante mantener los cuidados que he mencionado. Respecto al personal del Ministerio de Sanidad capacitado para trabajar, ¿cuántas personas hay realmente? Claro. Bueno, tenemos mucho personal de blanco que está capacitado porque normalmente lidia con infecciones respiratorias agudas. A ello vamos a sumar un plan de capacitación masiva que va a hacerse de manera virtual y presencial, que también ya está terminado. Ese plan ha sido ajustado con sociedades científicas del país. Recordemos que en la semana me he reunido con presidentes de sociedades científicas como infectología, neumología, pediatría, medicina interna, medicina familiar, medicina laboral, entre otras. Y junto con ellos hemos ajustado estos protocolos que son socializados con todos los profesionales de blanco de todos los subsistemas del Sistema Nacional de Salud. Sí. Nosotros estimamos que iría a unos 28 mil más o menos profesionales de blanco porque no está restringido a los médicos, sino a todos los profesionales de blanco. Ministro, ¿hay alguna otra persona que el Ministerio de Salud le esté dando seguimiento por un caso, por algún caso sospechoso? Sí, efectivamente. Tenemos en este momento, déjeme ver, son un caso más que está siendo monitoreado como caso sospechoso. Recordemos que tenemos más de 70 personas que están siendo monitoreadas sin síntomas en vigilancia en sus domicilios. Pero como caso sospechoso, vale decir, persona que proviene de un lugar de circulación de virus y síntomas, solo una más. Mencionó, de esta persona que confirmó el caso de coronavirus, Ministro, mencionó ocho que están siendo verificadas, otras seis también del entorno. Por un lado, ¿alguna de estas presenta algún síntoma? Y por otro lado también, bueno, si ella explicó también por qué no se detectó esto en el aeropuerto, ¿va a cambiar en algo el protocolo de detección ahora mismo? ¿Confían aún en el protocolo? Sí, muchas gracias. Todas estas personas a la fecha no tienen síntomas. Naturalmente ese monitoreo se va a hacer constante. El cambio de las listas de países que representan o no y la delineación de un caso sospechoso ha cambiado constantemente desde, digamos, el reporte de los casos y va a seguir haciéndolo durante las próximas semanas y días. Entonces nosotros vamos ajustando esto e incluso nuestros vecinos también van ajustando. Para darles una idea, España, digamos, recientemente fue incluida posteriormente al caso que se confirmó en Ecuador. En base a nuestro caso índice, nuestro primer caso, es probable que también cambien algunas situaciones y los países que son adecuados. Continuamente, aquellos países que pasan de tener casos importados a circulación de virus, entonces van a engrosar la lista de los países que que después generan casos sospechosos. Ministro, ¿cuál es la recomendación para la ciudadanía atendiendo que tenemos, estamos en etapa de clases, también en la aglomeración de personas de los partidos, encuentros deportivos, conciertos? También hay muchos equipos que están disputando torneos internacionales, ministro, y los futbolistas que viajan y también la ciudadanía. Sí, que deben hacerse los cuidados pertinentes. En este momento aún no hay motivo para poder, para poder sugerir acciones más drásticas como se han llevado adelante en otros países. Naturalmente, nosotros vamos a estar monitoreando continuamente la situación y haremos las recomendaciones pertinentes con la anticipación de vida también en caso de ser necesario. Ministro, ayer comunicaban un caso en estudio. ¿Es este o el que corresponde a Tailandia? Bueno, como les decía, tenemos que tratar de no, de mantener un poco la discreción en estos casos. Desde la última vez que hemos conversado, el reporte del día viernes, hay un caso que fue descartado, un caso que fue descartado, y había dos casos más que estaban en estudio, uno de ellos fue el que fue confirmado hoy, y existe un caso más que está en estudio actualmente y que debe ser sometido a análisis laboratorial. Ministro, creo que estamos como que en la segunda fase de este tema de la epidemia, ¿no? Para el tema de la transmisión comunitaria, ¿cómo se va a hacer para detener atendiendo la aglomeración de personas, el tema en el bus? O sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el enfoque está actualmente en los contactos del primer caso y de otros casos que pudieran surgir. La idea es justamente evaluar a todas las personas que han estado en contacto con el paciente y de ese modo generar las medidas que están previstas en el protocolo a los efectos de que no haya una circulación del virus, constituye básicamente poner en aislamiento a las personas que han estado en contacto con el paciente índice y otras medidas, ¿verdad? Y la vigilancia continua por parte del Ministerio de Salud. Ministro, entre ayer y hoy el propio Ministerio de Salud prevía para abrir la circulación de casos autóctonos de COVID-19. Esta previsión cambió, piensan que eso se va a adelantar por un lado y por el otro lado, ¿qué medidas tienen que tomar las personas que tuvieron dengue en esta época porque estas personas tienen defensas bajas y una situación de salud ya disminuida y es gran parte de la población? Sí, lo que nosotros prevíamos para más tarde nos referíamos a las infecciones respiratorias agudas estacionales, vale decir, a las influenzas típicas, la influenza A, B, H1, N1, virus incitial respiratorio, son una serie de virus que causan cuadros gripales, digamos, o similares a la gripe y eso es lo que preveíamos para más adelante porque naturalmente es una cuestión predominantemente estacional, ¿verdad? Eso es lo que nuestra planificación tiene que adelantarse ante la presencia del coronavirus o ante la eventual presencia en ese momento del coronavirus. Hoy con la confirmación del primer caso, bueno, están activadas todas las medidas y el plan nacional que tiene por objeto enfrentar esto, ¿verdad? Y seguramente después se van a sumar los cuadros respiratorios. Respecto al dengue y en realidad a cualquier enfermedad crónica que pudiera disminuir las defensas de las personas, sí hay que tomar precauciones, pero son las mismas que hemos mencionado, particularmente todo lo que tiene que ver con el lavado de manos, evitar el contacto con otras personas que pudieran tener cuadros infecciosos respiratorios, aunque parezcan leves, también vamos a ir examinando otras medidas eventualmente según cómo evolucione esto. ¿Y qué tipo de medidas están tomando en los hospitales públicos atendiendo que se quiera o no se quiera, se pida o no se pida calma, la gente se va a agolpar en los hospitales detrás de la situación de las fiebres, el dengue y ahora se suman los cuadros respiratorios? Sí, precisamente lo que lo que habíamos mencionado antes, recapitulando un poco algunas de las cuestiones que ya he mencionado, aquellas personas que tienen síntomas leves realmente pueden mantenerse en su hogar, aquellas que no estuvieron en zonas de circulación del virus, del coronavirus, no delinean casos sospechosos. Igualmente, es oportuno tener las mismas precauciones que he mencionado aquí respecto a cualquier infección respiratoria aguda. Las consultas a los hospitales, naturalmente se va a seguir haciendo de manera habitual en base a las necesidades y a la severidad de los síntomas que contienen. Aquellos que tienen síntomas respiratorios, lo oportuno es que no acudan a los colegios, a los centros educativos, ni vayan al trabajo cuando tienen como es con cualquier cuadro gripal, a los efectos de no transmitir infecciones respiratorias. Ministro, se reitera, le reitero la pregunta porque es lo que está generando bastante preocupación. No sabemos de quién se trata la persona, de qué ciudad es, de qué departamento. Nosotros, ustedes, ¿cómo hacemos para prevenir justamente el contagio de esta enfermedad si no sabemos en dónde está y quién es la persona? ¿Qué medidas, aparte de lavarse las manos, usar tapabocas, qué se puede hacer? Sí, bueno, esas son las medidas. He mencionado anteriormente, es en el área central, del área metropolitana, las medidas que podemos tomar son las que he mencionado, las de cuidado personal, ¿verdad? Entonces, sabemos hoy, aunque seguimos aprendiendo del virus, que hay cierto modo de transmisión, entonces la forma más efectiva de poder enfrentar al virus es precisamente ese lavado de manos que he mencionado y cuando tenemos, cuando tosemos, estornudamos, cuidar, hacerlo con la flexura del codo, verán, la parte interna del codo. El uso del tapabocas, vuelvo a decir, es para las personas que tienen síntomas, de modo a evitar contagiar a las demás personas de cualquier cuadro respiratorio, infección respiratoria. Eso es lo que podemos hacer, la localización de cualquiera de los casos sospechosos o de un caso en particular, nos cambia la conducta que debemos tener. Ministro, esta persona está en su residencia, como usted dijo, ¿en qué momento él precisa ir al Ineram? Y si en ese lugar hay, se establece un lugar apartado, digamos, y de control. Si la persona no presenta un empeoramiento de los síntomas, no requiere acudir a ningún centro o establecimiento de salud, puede completar. Les voy a dar un ejemplo concreto para que esto sea un poco más todavía tangible. La ciudadana paraguaya que fue contagiada o que presentó un caso positivo de coronavirus en Italia, recibió todo su cuidado en su domicilio y fue dada de alta en el día de hoy desde su domicilio, porque en ningún momento, digamos, avanzó hacia una versión grave. ¿Qué es una versión grave de la enfermedad? Cuando uno tiene fiebre alta sostenida y tiene dificultad para respirar. Entonces, eso es lo que define un cuadro grave. En el caso de nuestro paciente, él está en franca mejoría, debe completar al menos 14 días desde el inicio de los síntomas y a partir de ahí estaría de alta y ya no estaría en posición de contagiar a más gente. Ministro, ¿cómo hace el ministerio para salvaguardar, digamos, a aquellas personas que viajaron con él en la misma aerolínea? ¿La empresa va a colaborar? ¿Cómo está trabajando el ministerio de salud? Sí, se hace un contacto con la compañía aérea, se establece el asiento que ocupó la persona que padece la enfermedad y hay un protocolo establecido de, digamos, de las hileras por delante y por detrás en cierto radio del paciente y a partir de ahí se hace el contacto con estas personas, se les indica el aislamiento, se les da recomendaciones, ese es el protocolo establecido aquí y en otros, en todos los países. Ministro, reiterando este tema que es justamente uno de los principales, hablando de las personas que llegaron en el mismo vuelo y también las personas del entorno del que cuenta con esta enfermedad, ¿cómo continuará esto y a partir de qué momento se los pone en cuarentena? ¿Una vez quedan confirmadas la enfermedad o ya desde ahora? Y los números también, por favor, ministro. Bueno, ya al haber sido contactos de la persona con el caso confirmado, entonces se les indica aislamiento. Esa es la situación particular. En cuanto a las personas, ministro, que desean ir al exterior, ¿cuál es la recomendación, especialmente a los países que tienen casos confirmados también? Bueno, debemos tener precaución, ciertamente hay hay una diferencia que quiero enfatizar entre aquellos que tienen casos importados y aquellos que tienen circulación del virus. Entonces, se puede hacer también un pedido de recomendaciones. En general, aquellos países que tienen circulación del virus, nosotros creemos que salvo que haya una necesidad realmente ineludible, es bueno poder postergar o poner esos viajes. Ministro, en cuanto a los síntomas, aparte de los conocidos similares a la gripe, al dengue inclusive, ¿existe otro que sea diferente, por así decirlo? Bueno, los síntomas cardinales siempre son los de fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, secreción nasal, puede haber tos seca. También se ha descrito dolores musculares en menor medida e incluso cuadros diarreicos, pero yo lo importante es enfocarnos, digamos, en los síntomas típicos de infecciones respiratorias altas y bajas. Ministro, varias preguntas. Yo sé que tienen que respetar la privacidad de esta persona, pero el departamento al menos lo podrían decir para tranquilizar un poco a la sociedad. Sí, sí, lo he mencionado, es el departamento central. Vale, otra pregunta más, ¿cómo se trata el coronavirus realmente? ¿Qué medicamentos están empleando? ¿El ministerio tiene insumos suficientes? Otra, si temen contagios locales, porque estos son contagios que vienen del extranjero, pero temen que el virus realmente empiece a circular por el país, no entre personas que han tenido contacto con este ciudadano que viene de Ecuador, sino un contacto local. Y el Ministerio de Trabajo, ¿tienen algún contacto con él para los temas de reposo por el caso de coronavirus? Son varias preguntas, ¿verdad? Bueno, a ver, empecemos. Si me recordás la primera, por favor. Bueno, a ver si me acuerdo yo también. Sí, la del departamento que ya la contestó. Sí. ¿Cómo se trata el coronavirus en concreto? Si el ministerio tiene insumos suficientes, si temen contagios locales y la otra respecto al del Ministerio de Trabajo, si ustedes están en contacto con ellos por el tema de los reposos de las personas que están en cuarentena y desde este ciudadano. Sí, el tratamiento de las personas con coronavirus es muy similar a las personas que padecen influenza, ¿verdad? Entonces, básicamente pasa por ahí muchas veces medicamentos para bajar la fiebre, para los dolores, se utiliza oxígeno, en algunos casos eventuales se pueden usar otros medicamentos y drogas también. El ministerio hace tiempo que está trabajando en lo que tiene que ver con insumos y medicamentos. Sí tiene el desafío de tener que haber anticipado la planificación que teníamos para mucho más tarde estacional. Contamos precisamente con el apoyo también de la Organización Panamericana de la Salud. Solo en esta semana hemos recibido un importante lote de equipamiento, digamos, de aislamiento, máscaras y sencillas y un poco más complejas para sobre todo para el personal de salud en la atención, ¿verdad? Entonces estamos en eso. Con el Ministerio del Trabajo y otras instituciones del Estado también hemos iniciado contactos y hemos tenido una reunión muy importante en Palacio en esta semana con todos los organismos del Estado. Y en el caso del Ministerio del Trabajo en particular, extrapolando un poco lo que ya se hizo con el dengue, también es importante más aún en este momento y sobre todo cuando la estación del invierno se acerque más, es importante que aquellas personas que tengan síntomas respiratorios realmente se queden en sus hogares y que no vayan al trabajo a los efectos de que no nos contagien, digamos, a los compañeros de trabajo. Ahora, cualquiera sea el tipo de infección respiratoria aguda, eso es muy importante. Lo mismo se aplica, aunque no en conexión con el Ministerio del Trabajo, también para el Ministerio de Educación, con los alumnos que puedan tener síntomas respiratorios. Es importante también que no acudan a clases en caso de que presenten síntomas respiratorios. Ministro, muchas gracias por todo, muy importante su aporte, gracias. Muchas gracias a todos los compañeros de la prensa, a las órdenes. ¡Aplausos! ¡Ministro! 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 ¡Ministro!